Muy bien, continuamos con el gráfico TV, Alianza le ganó al vencedor, así se completó la fecha 9, fecha que Alianza la habría cerrado entonces. A la par de Independiente, solo por un golito, Independiente termina la 9 como líder. Muy bien, bueno entonces aquí está, triunfo de Alianza, 2 por 1, el partido se discutió en el estadio de las delicias, el Sergio Torres está siendo objeto, se presume de algunos trabajos, van a dejar otro volcán de arriba. Miren este es una jugada penal, un penal clarísimo, una mano, este que a mí no me parece tan clarísimo. Ahí está el brazo totalmente fuera del cuerpo, no puede decir en el área, cortar una pelota totalmente dominada cuando intenta el sombrerito Freitas, muy bien marcado. Giovanni Corona, el central, a mí no me parece tan claro. A mí tampoco, pero... O sea, el brazo corta la trayectoria de la pelota en el área de manera clara, con el brazo fuera del cuerpo. Pero el movimiento que hace el jugador también, no puede llevar pegado tampoco con cintos coches para el cuerpo. En el área es un penalazo. Mirá qué bonito gol, mirá cómo queda de mal Mario Jacobo. Ahí en la defensa central de Alianza, y también la anda verde, ahí se equivoca el lateral izquierdo de Alianza. Sí, pero la jugada fue de Machado primero. Qué verdad. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué le pasa a Jacobo? La cancha sintética, ¿verdad? Se le enredaron las piernas, se frena el botín. Pero mirá, mirá la marca. Bueno, Mancia y Landa Verde pierden a Michel Mercado. Y ahí, ¡ah! La defensa central de Alianza no solo cometió este error, ¿eh? Uno a uno, minuto 75, ¿no? Sí. No le funcionó Alianza a la alineación de dos delanteros. Jugaron tanto blanco como Freitas de entrada y... No necesariamente le fue bien. Se estorbaron. Exacto. Y llega el cacho Alarín, ¿eh? Yo creo que el cacho... Sí, pero el cacho... Sí. Creo que no me dio a mí que la quiso meter ahí porque... Es que llega sobre la línea final ya con la última opción de meter el zurdazo. Muy difícil el ángulo y me alegra mucho. Pero el ángulo es difícil. Buen gol, ¿eh? Me alegra mucho. Por cierto, me cuentan que Óscar Serén salió lesionado. Se sumaría al hospitalito que tiene Wilson Gutiérrez. Estuvo muy pobre partido hoy Serén, ¿eh? Habrá que esperar que dice el cuerpo médico. Rebote, pelota en el área, servicio a segundo poste. Queda pasado sobre el posible rematador, pero parece Alex Larín. Y con la última opción mete de primera, ¡poh! ¡Qué gole sale! ¡Qué buen gol, eh! Muy bien por ahí. Está regresando en buen momento. Ahora, Alianza no hizo un buen partido. En la tabla de posición. Alianza no hace un buen partido. Voy a comenzar a creer la posición de Chelo, ¿no? Que yo pensaba que venía con dinámica, con mayor velocidad en su fútbol, con un buen ritmo, después del panorama internacional. Pero yo vi 50 minutos hoy. Alianza no gustó para nada. A mí me gustaría... La gente dice, ¿y por qué no juega con dos delanteros? Cuando la próxima vez que alguien diga, ¿por qué no juega con dos delanteros? Póngale este partido. ¡No funcionan! A ver, pero hay que mencionar que no estaba Felipe Ponce. No estaba Felipe Ponce por un problema estomacal, así lo dijo Lisandro Pol. Y por eso es que normalmente juegan ellos dos en medio y juegan solo Valdo Blanco. Ahora puso a los dos delanteros. Me imagino que por ese caso. ¿Le gusta Valdo Blanco? ¿Le parece que es el delantero que Alianza necesitaba? No sé si es el que Alianza necesitaba, pero estoy respondiendo. Mi teoría se está cumpliendo hasta ahora. Su teoría. ¿Cuál es su teoría? Que los extranjeros que vinieron a Alianza para este torneo... ¿Era culpa del Mago Oliveira? No, no, no. ¿Odiaba al Mago Oliveira? Sí, también. Varela ingresó y fue Valdo Blanco para Alianza. Yo creo que con el tiempo que cumplieron aquellos, estos no van ni siquiera por la cuarta parte del tiempo de aquellos. Esto se ve, como decía, con menos partidos que aquellos, jugadores de mayor peso. Sí. Sí. Bueno. ¿Cómo queda la tabla? ¿Quién es libre ahora? Once Deportivo. Es Once Deportivo. Por los puntos que ahora sí... Ah, por los puntos que ahora sí... Ah, muy bien. Este día fue de cambios en la tabla. No solamente por el Partido de Alianza, sino por lo del once Deportivo. Por el once Deportivo. Jocoro ahora sí al sótano de la acumulada. Vencedor y Alianza empatados en segundo lugar. Vamos a ver la tabla, pero en todo caso... El tema de Jocoro y Sonsonete es terrible. Es terrible. Van a tener un arranque de segunda vuelta a Jocoro. Se le viene creo que Alianza el domingo y cierra la primera vuelta. Sí, y Carlos Romero asumió ahora a Manizano. Y lo de Sonsonete, tres partidos fuera, perdiendo este duelo... ¿No estabas criticando hoy en tus redes sociales al nuevo técnico de Jocoro? Gracias por seguir. No, alguien quejándose de usted nos mandó el tuit. ¿Cómo cambia rápido de versión? Entonces, este... Se manda en el tuit con un... Eso es un resumen de lo que me dieron. No se preocupe. Si alguien está acostumbrado a eso, es un servidor. Pero entiende... Profundicemos, Chele. ¿Por qué no estás de acuerdo con que llegue un entrenador a Jocoro? No, yo no...